¡Suscríbete al canal! ¿Algo sobre algo que ya lleva dos meses de lanzamiento? Pues... sí. Todo es bienvenido. Y ya que tengo la mente fresca, y creo que puedo dar una opinión un poco más objetiva de lo que realmente pienso de cada personaje del Fighter Pass 1. No es la primera vez que intento hacer esto. En el pasado había decidido hacer un análisis a los DLCs, en especial en el juego de Wii U. Pero simplemente no podría opinar bien sobre el tema porque Lucas nunca lo compré dado a que el personaje nunca me llamó la atención. Y terminé instalándolo en un mod para atenderlos a todos. Ya saben, para equilibrar las cosas. Podría ser el caso aquí, pero en realidad compré el Fighter Pass antes de que los servidores de Nintendo se crashearan cuando Joker salió. En cualquiera de los casos, como un comprador compulsivo, cualquier personaje que pueda decepcionarme no puede responder sobre eso, ya que sé lo que me voy a llevar. Afortunadamente, 4 de los 5 personajes me convencieron mucho, por lo que en este video voy a hablar sobre mi opinión de cada uno de ellos, pero enfocada un poco a la jugabilidad, el trato que tuvieron en Smash, las posibilidades de personaje que tuvieron en el competitivo, y en el juego casual, y mi experiencia sobre el personaje. Aclaro que esto es una opinión, así que si quieres aportar tus opiniones sobre este paquete, te invito a dejarla en los comentarios. Como ya ha pasado ya dos meses de su culminación, espero no ver una guerra de comentarios, la trato de hacer lo más amigable posible. Y bueno, esta es la reseña del Fighter Pass 1. De todos los personajes de esta lista, y por razones que mencionaré en los demás personajes, este fue el único personaje que me hizo sonreír y darme algo de esperanza. Es algo curioso, ya que mientras que todos los DLCs los vi en directo, y ya sea en momentos de descanso, salvo Terry, que es el único que vi en plena ida a la escuela en un miércoles a las 6 de la mañana en un taxi, este caso fue distinto. No pude ver los Game Awards en un mismo momento debido a que tenía que descansar por una exposición final. Que no se note que ni siquiera sabía que se estrenó. Por lo que estaba muy estresado por la universidad. Pero esto alegró mi mañana, sobre todo porque ese mismo día aproveché el logo de la escuela a probar Super Smash Bros Ultimate por primera vez. Con, ya saben, uno de mis amigos. Para ser honestos, Persona 5 nunca he tenido la oportunidad de jugarlo a pesar de que conocía la saga, y he jugado con anterioridad los otros títulos de la saga Megami Tensei, como es el caso de Devil Survival. Realmente si me emocioné por Joker, fue por su manera de presentación. Además de que la música de Persona 5, ya la había escuchado en múltiples ocasiones gracias al usuario Alphara. El Bromass tiene una jugabilidad muy similar a la de Sheik, pero un poquito más enfocada a generar daño y con mejores skill options. Es comprensible porque Sheik es una porquería en comparación a Smash 4. El personaje se destaca por ser ligero, cuyos ataques suelen ser devastadores, dado que tiene grandes oportunidades de generar combos y trucos interesantes, como el gancho, o la posibilidad de matar con su estilo de... El personaje tras recibir daño invocará a su persona insignia, Arsene, quien no solo aumenta los ataques del Bromass, sino que aumenta el rango del personaje, y el nutback que se incrementa es muchísimo. Demasiado diría yo. Esto agregado al hecho que sus especiales son mejorados, incluyendo con un counter reflector con el cual puede servir contra muchos ataques, básicamente lo deja super OP. Ese stan es la única razón por la cual Joker es top tier. El hermoso detalle del personaje, como el de Arsene, se demuestra tanto cuando ves las referencias a Persona 5, como el All Out Attack. El Final Smash emula por completo lo como se ve en el juego. Y así, también emula ciertos elementos como la pantalla de resultados de Persona 5, incluyendo el bonus que si consigues acabar con un personaje con su Final Smash. La pantalla se terminará mostrando tal cual se vería en Persona 5, en este caso. Meventos y las canciones de Persona son excelentes, aunque probablemente sí que se sintieron que faltaron varias canciones. No olvidar que también olvidaron por completo Light Will Change. Este es uno de los temas que se mostraron en el teaser de Joker, y sin embargo no aparece en la versión final del personaje. Es algo decepcionante. En mi opinión, Joker es el mejor personaje del Fighter Pass, y el segundo en todo el mejor del juego, porque el primero siento que es Pikachu, no sé. Bueno, ya que aunque Arsene aumenta drásticamente los stats del personaje, el Bro más es su forma base suficiente para dar pelea, y quizás ese sea el problema para dedicarse a este personaje. Dominarlo en su forma base es muy complejo. Más cuando Arsene desaparece, dejando al muy expuesto este tipo. Este es básicamente la representación gráfica de lo que pasa con este personaje. Podríamos decir que M.K. Leo, el mejor jugador de Smash Ultimate, puso a Joker en el mapa. Nadie podía usarlo correctamente, pero llegó este tipo y bueno, la razón principal por la que todos quieren ver a Joker nerfeado es por él. Joker es mi tercer personaje favorito del juego, que dado a otros personajes de este DLC, no entra entre mis principales opciones de este juego. Pero no puedo negar que este es un excelente personaje, y se nota la calidad que recibió. Se nota el buen regalo que se dio Sakurai, ¿no? Muy bien, dentro de toda esta lista, creo que este es el único que no llegué a probar nada de su franquicia hasta este año que por fin conocí Dragon Quest XI. He probado Shin Megami Tensei Devil's Survival y Tokyo Mirage Season. He probado Banjo Kazooie, he probado los juegos de KOF, y he probado en alguna ocasión a Terry en este caso. Y por supuesto, terminé las cuatro campañas de Fire Emblem Tree Houses. Recuerda haber oído mucho de Dragon Quest en videos de Curiosidades Loquendo, pero... No sé, sé que es cultura en Japón, que Akira Toriyama trabajó en los diseños de los personajes, que el soundtrack es magistral porque tiene pistas en Sinfonía, y que este es uno de los juegos que dio vida a los JRPG. La sensación de Hero es quizás la única que me ha causado un nivel de satisfacción, deben ser con los trucos y magias con los elementos NNG. Sip. Estos elementos se resumen en números aleatorios donde este se calcula una probabilidad de cada movimiento, pudiendo que en este caso, en algunos movimientos, puedan matar instantáneamente, y en el caso de los críticos, tienen la posibilidad de activarse en un 20%. Esto puede ser un poco... Pero en ciertos momentos, el personaje puede desaparecerte como si de un spammero de Hakai se tratara. Cada hechizo de Dragon Quest tiene nombres muy curiosos y hasta pegajosos en la versión americana, que pierden sentido en la versión española, pero que... tienen un poco de similitud con su versión japonesa. Sus ataques normales compensan la enorme ventaja que tienen sus ataques especiales, los cuales están basados en ataques mágicos que utilizan puntos de mana. Pero, por Dios, los ataques normales son horribles. No sé qué tan malo, pero... es que su mayoría... tienen demasiado lag. Algunos son bastante buenos con el neutral air y los dos primeros japs del personaje, pero desde que tenemos un up smash, cuyo hitbox es del tamaño de una espada de hero, siendo que la mayoría de los personajes abarca un poquito más ese pequeño hitbox, este personaje... es... mediocre. Sí. Los smash attacks tienen la posibilidad de generar críticos, y esos a veces se triplican y el knockback es un poquito mayor. Y además tienen los ataques como kamikaze, un excelente ataque que a costa de un stock crea una explosión de un rango considerable cuya única forma de sobrevivir es tener menos del 45% de daño o simplemente esquivándolo. Pero no es un personaje viable en el competitivo al depender mucho de la suerte del jugador y la verdad, la controversia que se llevó de este personaje no es de sorprenderse. El personaje es bueno, pero no demasiado, depende mucho de la suerte y sus propios movimientos pueden hacerlo perder demasiado tiempo. Como main hero, no considero tan bueno el personaje, tiene lo suyo, cualquiera puede usarlo si este le resulta un poco interesante, ya que en sí es muy divertido de usar, pero más allá de eso, quienes los usen seriamente sí deben de considerar sus fallas. He considerado hacer un video explicando la fórmula de este personaje, he estudiado mucho al personaje desde que salió y podría hacer un video sobre este personaje si lo desean, para entender con más detalle su jugabilidad, ya que es un poquito más complejo de usar de lo que parece. Su trato en Smash no está tan mal, pero sinceramente no me gusta cómo se mira el luminario con respecto a Dragon Quest XI, y el Final Smash se me hace meh. O sea, me gustan los demás héroes, se ven muy bien, sobre todo nuestro querido Gohan Espada, pero el problema que tengo con este DLC radica en sus canciones, Dragon Quest es una joya con la que a Soundtrack se refiere, ni se diga de los temas que hay en el Dragon Quest IV, pero, por favor, ¡Usa MIDI! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las canciones de Dragon Quest funcionan en orquesta como se vio en Dragon Quest VIII para PlayStation 2, y la versión definitiva de Dragon Quest XI para Nintendo Switch. Varias de las escogidas tienen un cierto parecido a las canciones de Dragon Ball, y esto al menos pasa con las canciones del Dragon Quest III y las del Dragon Quest IV. La banda sonora de Dragon Quest VIII es hermosa, ¿Y por qué venderte el trailer con los temas orquestales si al final te traen las versiones MIDI? Ni siquiera el tema principal de Dragon Quest se encuentra en el juego, por muy curioso que suene. Este es un problema de Square Enix, y probablemente vuelva a pasar si un personaje de esta compañía como Sora o 2B se llegan a anunciar, o al menos sucederá lo mismo que le pasó a Claude. Ojalá no sea así. En la descripción les dejo una lista de producción sobre las canciones que debieron aparecer en Smash, pero en su versión en orquesta. Algunas son remakes que se hicieron en la Sinfonía de 2003, y varias de ellas se utilizaron en Dragon Quest XI. Deberían escucharlas, realmente son muy buenas y realmente son muy, muy, mucho mejores en comparación a lo que ya está en el DLC. Admito que este personaje es el que menos me gustó. Supongo que porque no me agrada el personaje, pese a haber jugado el juego en una brevedad, pero al menos la comunidad lo aceptó bien, y eso está bien. No siempre se va a tener todo lo que tú quieres, no toda la vida siempre es un color de rosas, ya sabes. Baño no es como que no me guste, lo tengo entre mis top 3 de personajes más usados por alguna razón, y ya está. Es divertido de usar. El personaje tiene sus cosas como el Side B, el Backer en realidad es bueno, los juegos son una excelente forma para dependerte en el Edge, el Down Teal es bastante bueno para ejecutar algún combo o alejar al personaje, y el Forward Smash es sumamente bueno. Pero, no sé. Hay algunas cosas que me decepcionaron un poco. Todos los ataques de este personaje no considero que sean tan malos, pero no siento que realmente sean comparables a otros personajes que ya hay, como por ejemplo Top Gun o Mario, sobre todo Mario. El Forward Smash bien podría catalogarlo como bueno si tuviese un efecto meteoro como el de Mario, y los ataques de Mario resultan algo sencillos para aquellos que buscan un reto. Pero, el Neutraler es bueno, pero no es lo suficiente. Y no se puede considerar a nivel paulatina, y eso es positivo, ya que el Neutraler es una porquería en el sentido positivo. Baño no es un mal personaje, es lo suficientemente bueno para darle pelea a peleadores que se encuentran más alto que él en la Tier Lace. Pero mi punto es el mismo, el personaje no es algo que se haya visto en otros personajes. Francamente, hasta Mario resulta mejor, porque es más sencillo de usar, y aparte porque las bases del juego son propias del personaje, y tiene mejores opciones para matar. Algunos de los colores del personaje sí que se ven feos, aunque si le miras el lado de JoJo's, le puedes sacar provecho de esos colores. El color tipo Crash Bandicoot está muy bonito, sé que se refiere a Conker, pero está muy bonito para referenciar a Crash también. Los ateles del personaje están muy bien, pero si miras bien el arte del personaje con su modelo, realmente hay algo de diferencia. El arte del personaje puede parecer muy bonito, pero algo no me cuadra en el personaje cuando ves su modelo en 3D, sobre todo su pelaje. Aunque bueno, esto pasa con todos los personajes furros, principalmente con Sonic y DK. Ah, claro que el problema es Banjo, Kazoi realmente sí se mira bien. Pero bueno, se compensa por las expresiones faciales del personaje, al igual que DK, lo hace más carismático, pero de todos modos no es mi tipo de personaje. No es una planta piraña, así que eso es ganancia, el personaje es divertido de usar, pero igual que Hero depende mucho de si te lo tomas en serio o no, aunque debatir si Hero es mejor que Banjo o viceversa queda a criterio de cada quien. He tratado de usar mucho a Banjo, pero hay algo que no me cuadra, supongo que no me puedo acostumbrar a un personaje o algo así, ya que la mayoría de mis veces yo siempre juego con personajes de espada. El personaje tiene sus cosas buenas y malas, es un personaje spameable y hasta cierto punto puede ser predecible dado su poca variedad de movimientos, pero de eso te digo, cuando aprendas a usar a Banjo, sabrás muy bien a usar el dodge en el aire. No pensé que Terry me fuera a gustar a pesar de su mecánica. Me gustan los juegos de pelea tradicional, donde debes hacer ciertos comandos para ejecutar cierto ataque, y creo que Ryu, Ken y Terry, en sobrejuego este último, las aprovecha mejor. Sé que el personaje es de Fatal Fury, pero es difícil pensar en SNK sin decir... Este fue uno de los mejores lavados de cara que tuvo el personaje en Smash. Bueno, Banjo y Violet sí que los tuvieron, pero si comparamos cómo se veía Terry en otras entregas, pues, realmente se nota la diferencia. La manera correcta de usar a Terry es básica. Simplemente pulsa dos veces el botón A y lo usa en especial hasta abajo. Eso es todo, pasemos con Violet. Ok, 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 ya. Terry sí es complejo, pero tampoco llega a ser demasiado como lo pintan muchas personas. Es verdad que requiere mayor experiencia para un personaje que proviene de una franquicia donde sí se juega con combos y no empujones. Terry es un caso especial donde tiene excelentes ataques, bastante buenos, y muchos de ellos pueden hacer combos bastante interesantes. Pero, el problema es que es un personaje terrible. No es tan malo de usar. Si sabes usar los comandos del personaje, se puede prescindir un poco del Jab-Jab-Power-Dunk. Pero supongo que al personaje le faltan más ataques que puedan matar. Me ha pasado que Terry no puede matar a pesar de generar daño. El Buster World es decente, pero te deja muy vulnerable, y se puede llegar a bloquear. Power Geyser es un excelente movimiento, en cambio, gracias a la mirada desviada, como yo lo llamo, resulta más sencillo de atinarle, y es spameable, así que no hay problema con eso. Por cierto, ¿no vieron el rango que tiene ese Power Geyser? Es... demonios. En general puedo decir que Terry es simplemente extraño, no sé, ¿diría que Terry es el DLC que menos me gusta? No. Me encanta usarlo. Terry es práctico para compartir, cosa que Banjo y Hero no los considero opciones serias, pero es complicado. No podría dar una opinión de qué tanto se le puede sacar a un Terry. Creo que eso se lo pueden decir un poco a mi compañero, ya saben. Y aunque quisiera ser una Tierra Leeds, me complicaría mucho con Banjo y Terry. Amos tiene sus cosas, pero... En lo que respecta al escenario del estadio de KOF, y sus 50 canciones, madre mía. Creo que lo veo como el mejor, o por lo menos el segundo mejor DLC que ha tenido de manera objetiva. Y es el segundo mejor, porque todos los personajes de SNK Invitaos se ven mejor que los de Persona. Su escenario es muy bonito, e implementa una mecánica excelente, lástima que esté baneado. Sus canciones son muy variadas, desde Fatal Fury, Arrow Fighting, King of Fighters, Metal Slug, que entre otros juegos de la compañía. Este sí es un DLC bastante fuerte, pero... que debido a algunos detalles dentro de su propia jugabilidad, no lo convierte en el mejor DLC, pero sí en el segundo. Los smasheros luego de ver el trailer. I see. Too many swordsmen are there? El hater de Fire Emblem. Kill every last one of them! Los fans de Fire Emblem. ¿Acaso no los viste venir? Los fans de Dragon Quest. All's men! All's men! All's men! All's men! El otaku luego de ver a Violet Mujer. ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! Los que esperaban a Sora y a Dante. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Los que bombardearon la cuenta de Sakurai. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Yo luego de ver a Violet. ¿Qué? ¡Curse tú, profesor! Los fans de Rex. ¡Incluido ya! Sakura y recordándoles que es un traje mí. You're a pain in the ass, little shit. Yo luego de ver los dislikes del directo. Esto ya no es divertido, es triste. Sakura y luego de ver las reacciones del público. De nada, vuelvo pronto. Todos luego de saber que habrán seis peleadores nuevos. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Adoro Fire Emblem, pero hasta yo creo que este personaje es un WTF. Es un balde de agua fría que necesitamos para comprender que no siempre conseguimos lo que queremos. Pero, hey. Todos los tipos de los personajes DLC son llegan a ser buenos. Trey Houses es un excelente juego, que incluso les recomiendo, ya que su historia en general es muy buena. Bueno, no tanto para la iglesia. Mi reacción fue algo sorpresiva, ya que esperaba más a Cosmos, a Rex, a Sora, a Tubi, a Dante. Se ve el favoretismo como igual como Joker, Terry, ya saben, es verdad. Pero, pues considera que Dragon Quest es un juego muy querido en Japón que es en todas las bases de los personajes de los RPGs actuales. Y con Bayou se dieron la molestia de traernos a un personaje desde Microsoft. Y su trailer me parece el segundo mejor de todos. Quizás esta sea una reacción compleja. Tengo sentimientos encontrados con Baylet. Por un lado estoy feliz de ver un personaje de un videojuego que jugué y disfruté hasta el cansancio. Su moveset es muy divertido y así es disfrutable. Pero el problema radica en que es estúpidamente lento. Parece ser poca cosa lo que se diga que Baylet es lenta. Pero es que una cosa es ser lento y otra es súper pesado. O sea, por muy rebuscado que suene en Trick Houses, se mueve más rápido. Banjo se me hace un poco flojo en el sentido del desarrollo. Pero no lo convierte en el peor personaje. Al contrario, en cierta medida llega a ser bien. Y objetivamente no puedo decir nada ya que el personaje tiene un excelente tratamiento. Baylet puede llegar a tener un excelente tratamiento también como la mayoría de los personajes. Y sus ataques realmente son buenos. No es un sword fighter como se esperaba. Al contrario, está más enfocado a los ataques con variedad. Con diferentes armas y cada una de ellas representa las diferencias entre el triángulo de armas de Fire Emblem. Las espadas son prácticas y cómodas. Básicas para el juego. Las lanzas en su mayoría tienen un daño menor que las espadas. Pero estas tienen un mayor rango. O por lo menos un mayor número de lanzas. Tienen la posibilidad de tener un rango de ataque a dos cuadros de distancia. Algo que se refleja con los laterales. Y las hachas son súper fuertes. Y pueden llegar a ser golpes críticos. Un solo hit es suficiente para dejar al 15% del escudo. Cuando este está full. No obstante, son muy frecuentes a fallar. Y en general, al ser muy pesadas, pocas unidades pueden hacer ataques dobles. O algo que se refieren como ataques rápidos. Y el arco... Bueno. En este caso te deja muy expuesto y es difícil de utilizar. Sin embargo, en el videojuego es sumamente rotísimo. Realmente era sencillo predecir un moveset para Violet si solo consideramos la espada de la creación. Desde luego, este juego tiene las bases para darte la idea de que genera un moveset. Eso así como yo me lo daba. Pensaba que iba a ser un Belmont con esteroides. Pero no esperaba que le metieran las armas de Edelgar, Dimitri y Cloud. Pero más allá de tener uno de los mejores movesets del juego. Uno de los más originales de lo que llevamos en Smash. Su velocidad y su lag en la mayoría de los movimientos de la lanza y el hacha. Lo convierten en mid-tier, casi hasta low-tier. Y probablemente el que tenga mayor dificultad para usarse. Y por lo tanto, el DLC más bajo de la tier list. Bueno, si consideramos que esta cosa nunca existió. Más allá de eso, no dudo el potencial del personaje. Pero luego de probarlo bastantes veces, la clave del personaje se basó un poco en el camping. Todos los movimientos de Violet son devastadores. Creo que ni Ganon ni Hero son tan maniáticos. Y tan solo es aguantar la velocidad del personaje y su gravedad. Ese es el único detalle que tiene el personaje. Cualquiera puede doblegarlo en velocidad. Cualquier personaje. Y... Adiós Violet. Es curioso que incluso hayan hecho referencias más claras en el Spirit War. Sobre todo por el meme de Three Houses. Hogwarts es bellísimo. La selección de canciones nuevamente fue acertada. Bueno. Guay, ¿por qué no está esa canción? Demonios, Cloud. Tenías una opción. Hashtag, adiós racismo. Me gusta el DLC. Pese a ser un personaje súper lento, en este caso es divertida de usar. No se siente un espadachín más. Los colores del personaje sí se pueden ver. Y para mayor beneficio cuenta con una de las mejores pantallas de victoria del juego. Aprende algo, Hero. ¡Escana! ¡Hah! Y bueno, esta fue toda la opinión que tengo sobre cada personaje del Fighter Pass. ¿Realmente vale la pena comprarlo por completo? Mi respuesta es sí. Creo que Joker y Terry se justifican mucho en este paquete. Siendo un plus, Hero, Banjo y Violet para quien sea. Joker tiene el mejor moveset a pesar de estar nerfeado con la llegada de Violet. La gran imagen de Persona 5 es muy agradable para la vista. Sin dudar alguna es el personaje con mayor detalle y vale la pena cada centavo gastado. Agregamos a Terry que en el escenario de Kof agrega varios personajes que se ven muy bien y sus mecánicas son excelentes. Es muy bonito con ese fondo rojo y con unas mecánicas divertidas. Sin olvidar el repleto sonora que posee. A pesar que Violet es lentísima y gran parte de sus movimientos tienen un lag bastante grave, creo que hasta el más hater de la saga puede disfrutar del personaje. Al menos no es un clon descarado de Mark o no llega a ser un Corrin que perdió fuerza luego de la salida de Ultimate hasta convertirse en un personaje mediocre. Y se los dice a alguien que antes era un main Corrin en Smash 4. Para ser objetivo, el personaje con el peor trato y por lo tanto el DLC que se siente un poco vacío en este sentido es Zero. No es por nada, Dragon Quest es una excelente franquicia, una banda sonora fenomenal, personajes increíbles, con enemigos tan icónicos y carismáticos de otro cualquier videojuego, típico del trabajo de Akira Toriyama. Pero Square Enix volvió a serla de nuevo. No siento tanta libertad con este DLC, este caso fue un poco mejor que con Cloud, pero no creo que sea comparable al detalle de Joker, Terri Baile y sobre todo al tremendo fanservice que le dieron a Banjo. Pero como dije, ningún personaje es malo. A pesar de que lo que dije de Hero es mi personaje favorito de todo Smash, pero siento que Dragon Quest tiene más que aportar. Y esto solo hace que... no sé, no siento que Hero lo justifique demasiado. Incluso sus poses de victoria son tan genéricas, pero supongo que no le podemos pedir mucho, y esto podría ser un poco malo para otros DLCs que tanto piden como Sora, Tubi o Gino. Ojalá no se vuelva a repetir otra vez el caso de Square Enix, y espero que hayan más trabajos mejores. La pusieron muy arriba con Joker. Ah, quizás si el siguiente personaje es ese flamante Ayo Itsuki de Tokyo Mirage Season, y el conejo futbolista del amado Pokémon Soran Shield. Ya sabe, tanto que les gusta encontentar a los fans. Y bueno, esa es toda mi opinión. Realmente no fue tan dura que esperábamos. Ahora solo queda hacer mi lista de personajes que me gustaría ver en algún futuro en Smash. Aunque para salir de ese tipo de conceptos, que en su mayoría no se cumplen, podría hacer un video sobre qué podrían agregar a Smash Bros. en un futuro como actualización. Según leí, alguna vez que Sakuris dijo que no agregaría más contenido gratuito a nivel de un nuevo modo de juego. Pero me quedé esperando a una expansión de modo historia luego del trailer de Hero. Así que en ese video hablaré un poco más de los personajes que deseo ver, y qué cosas me gustaría que agregaran en una futura actualización. Por cierto, Jukino Responde está abierta para que cualquier persona me pregunte. Si quieres preguntarme algo sobre algo de interés relacionado ya sea a Smash, Battlefield, Emblem, Xenoblade, el anime, cosas de mi vida, pues ahí está este video en donde puedan preguntar. Ya saben, se los dejo en la descripción. Yo soy Jukino, y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!